Hola y bienvenidos a Juega el Beto, estamos jugando hoy a la pelota, un juego con Ara con acá estamos tomando un poco de aire libre que es lo que deberían hacer todo el mundo miren si se fijan, miren que espacio en mi país, bueno en mi ciudad en realidad pero tiene que salir un poquito, miren, miren ahí está el auto mío y como se juega esto, esto se juega fácil, tienen que tener un 21-4 y mejor físico porque si están como yo así de gordo no le pegan a nada bueno, vamos a pegar la pelota por lo menos para que vean como se juega super fácil, o sea pone la pelota ahí, ahí no, y después uno toma distancia y dice, vamos chamoco y bueno, esto fue jugando a la pelota con el Beto, espero que les haya gustado, nos estamos viendo chau chau